Señoras y señores, señores, latinos del mundo, ha llegado el momento de prestar atención Este es el momento que todos esperaban, a partir de ahora, se arma el desorden total La hora loca Y aquí comienza Un saludo a mi amigo Coquito de los creativos Ahí está, eso, vamos Coquito, qué lindo, eso Cualquier creatividad, además, porque estamos en la hora loca, porque en la hora loca cualquier cosa puede pasar Y cualquier cosa puede sonar Un saludo a toda la gente de Perú Que pasen una linda fiesta patria y ya sabes que si va a manejar, no tomen, por favor Si va a manejar, no tome, no es si tome, no maneje, hermano ¡Ay, qué bonce! Si no se derrama la chela Ay, 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 por mi madre, estamos bien contentos, este se va al Caribe Se va al Caribe, pero si ya lo veo bronceado, ya está bronceado, hermano, ya Se va al Caribe Ya está comprando ya todas las enlaces, toda la vaina Este se va al Caribe, pero de la pita Oye, Rencito Winde, qué rica, hora loca, ¿no? Ah, por favor, hermano Qué rica, hora loca La hora loca ¿Qué te parece si a la hora de la mañana le metemos un buen sandungueo? Metámosle, mi querido Carlonchito, por favor Un sandungueo de la pita Y de la mara Sanungueo de la pita Y de la mara Y de la mara Y de la pita Presentamos una de Reggaetong P. Story La historia del reggaetong Se son las seis de la mañana Mira, yo no he dormido absolutamente nada Todo porque estás con tus audífonos nuevos, eh Mis audífonos nuevos Llevamos al nombre Sí, 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 señor Sí, señor Oye, ¿dónde está la calzón de vieja? ¿No ha venido la calzón de vieja? Bueno, no, lo que pasa Se van a móvil, creo que están preparando todo Pero yo necesito que sea aquí la calzón de vieja Bueno, lo que pasa es que nuestra querida amiga Calzón de paracaídas Bueno, realmente, ahorita se encuentra haciendo unas... ¿Dónde está mi querida calzón de hamaca? ¡Qué de Monse! Uy, el otro día casi se cae en un edificio, hermano, del décimo piso Ya Sacó su calzón y como paracaídas Sí, me la he pensado, se está caído Ay, en el aire, sacó el calzón Eso sí, quedó con las nalgas de Mastín Napolitano al aire Se sacó y Le dejó su calzón, le metió los brazos y Se desplegó el calzón Se abrió el calzón ¿Qué es eso? Y cayó mi madre Y arriba, ahí se lobo en mochita Calzón de mochita Increíble, señora Es lindo, Dios mío Oye, Rencito Winder, tú me estabas diciendo que uno puede hablar a cualquier operador en todo el Perú a 20 céntimos Sí, Carlonchito, a 20 céntimos el minuto desde tu claro prepago Solamente tienes que marcarle el asterisco 779, o sea Y listo Su paquete ha sido activado Ah, caramba, marcando la opción 1, por supuesto Vale del 31 de julio al 15 Perdón, vale hasta el 31 de julio de 2015 Ahí nomás, manito, yo voy a hacer la mención, ¿ya? Vale hasta el 31 de julio de 2015 para jugar gotuña especial A pie que descontente tu saldo recarga de paquetes de 1, 3 y 6 soles Exactamente Le dan 5, 15 y 30 minutos para llamar a 20 céntimos Sí, sí Por 1, 3 y 6 días respectivamente Ajá Más condiciones en claro.com.p Era lo que yo iba a decir Y pides que te dé la oportunidad, Renzo Winder Estás que jorobas y con un carroncho A mí no me dejas hacer las menciones, tú nomás quieres Ahora nomás los legales es lo que me falta, ya Los legales ya estamos, los legales ya estamos, ya Si tú sabes cómo me sale a mí esta vaina, hermano Ah, su madre, hermano Es que yo sé que es la hora loca, pero Rencito ya también controla No, pero es que los legales es lo que falta y ya está Rencito, como es su hora loca, vamos a entregar pases cuádruples ¿Cuádruples? Ya, pero no te pases, peca, ronchito, ¿qué tienes, hermano? Déjame ver ¿Qué? Soy así, ve Cuádruples Ay, es así de botanata Pases cuádruples Cuádruples para dónde, hermano ¿Para dónde, hermano? Cuádruples para el circo de la Tarumba, ¿qué te parece, hermano? Oye, me parece pero espectacular, mi querido Carlonchito Porque estamos en la hora loca ¡La hora loca! Y como estamos en la hora loca, vamos a regalar las mansiones en Europa también Eso sí es mentira Eso sí es mentira Porque la hora loca, cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa Uy, disonar Con producciones discográficas, solo sol Producciones Madre Baby Respaldando A las nuevas y exitosas voces Y destacando el... Saluditos, saluditos para Cristel Ajá Aparte de su prima, Gloria Ay, qué lindo Ayer me fue Gloria a la prima de Otorjo Qué bonita que está Ay, ay, ay Qué guapa Yo soy el amor de la pita Siénteme, engañame, pero no me lo siguen ¡Vamos! ¡Buuu! Sácame la vuelta, pero no me necesite más, que van a escondir Ahí está Sácame la vuelta, pero no me necesite más, que van a escondir Y nos vemos en la tripartita Eso Y saluditos para Geraldine Cortés, eh Directamente de Boston a Perú, eh De Boston Eh, de Boston De la chica en los calzoncillos Exacto Fíjame en Dios, allá ¡Ah, ah! Ahí va, Garmin ¡Eso! Saludos para Flor Guerrero, que hoy está de cumpleaños 24 de Julio ¡Ay, ay, ay! ¡De la pita! Y de la mano, no, no, no Saluditos para ella, hoy está de cumpleaños Florrecita Guerrero Ay, qué hermoso, qué bello Eso ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Qué buenas polleras No, no son polleras No son polleras Sino que es su calzón que está suelto Esa chiquilla, esa chiquilla Oye Rencito, qué bien suena esta música Yo siento un sonido diferente acá Sí, Carlos Chito, es que es el nuevo equipo Max 8000 de Panasonic Ah, es el Max 8000 de Panasonic Así es, tiene 4000 watts de potencia Y viene con Airquake Bass Ah, ya sé de qué me estás hablando De esos bajos impresionantes con increíble resonancia Gracias a su exclusivo sistema Bar Reflex System Exactamente, un sistema de ocho puertos Claro, ocho puertos Que empuja los sonidos hacia afuera sin perder resonancia Así es, con el nuevo Max 8000 de Panasonic Ahora tenemos un sonido extremadamente potente Y con una super bajo Sí, mi querido Rencito, Juan Cancione de la Peña Siente el poder con el Power Light Max de Panasonic Uy, no ¡Este es! Fueron guainito porque estamos peruanos Oye, Carlos Chito, ¿te sabes el chiste de la viejita que se cayó al barranco? Sí, un ratito, te voy poniendo la canción primero Deja parir a la canción primero un ratito Ese es el chiste de poner las pistas de mi hermano ¿Y a qué me decías? Que se sabe el chiste de la viejita que se cayó al barranco, fe ¿Quieres que digas la verdad, Renzo? En este momento No me interesa escuchar tu chiste de la viejita Ay, 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 ay Se está burlando de ti, se está burlando de ti Está bien, vení por donde Carlos, saludame Yo sí quiero escuchar el chiste de la viejita ¿Tienes algún chiste de la viejita? Ay, ay, sí ¿Sí tienes? Sí, sí tengo Sí, ya mañana Ya, rezo se ha burlandado Abra, ed decisión Hey, hey, hey Hey, hey Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esto, esto de baila Ay, cómo se empuje Dale Cuéntate un chiste por tu equipo, cuéntame Sus nalgas dicen Zate eso A ver, voy a poner el micro a las nalgas de Marianita, a ver. ¡Saterda! ¡A su madre! ¡Habla! Era un error, a ver. No, no, no. Quiero que han hecho un efecto. Voy a poner el micro a las nalgas de Marianita. A ver, lo voy a poner. ¡Yo me simpatizo! Oye, ¿hablan esas nalgas aquí? ¡Chuspa, chuspa! Oye, a ver, voy a poner también... ¡Chuspa, chuspa! Increíble. Estas nalgas, por Dios. Estas nalgas son, pero... ¡De la pita! ¡Y de la mora! Estas nalgas. Pero son las nalgas de Kikua. Oye, por favor, qué hermoso. No, no, vente. Quiero ponerle otra vez el micro en las nalgas de Marianita. ¡Nemón! ¡Uy, llama a su mamá! Son las nalgas de Kikua las originales. ¡Claro, por favor! ¡Vamos! ¡Bum! 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 No me pongas multa, no me pongas multita. No me pongas multa, me he olvidado por la firma. Lo olvidé ayer a hacer de mi declaración jurada. Ahora me van a multar. Baja de un par de politos y listo. La cena es incorruptible porque es un sistema que no funciona con el polo de moda. Ya lo he intentado, ya lo he intentado. Intentado hacer la batería, pero igual te llamé a multar. Así que reiterado, los saludos para Florcita Guerrero, que está de cumpleaños. ¡Eso! ¡Ay! ¡Ah, no, perdón! Llámenos, teléfono libre, libero teléfono. ¡4-3-8-8-8-8-6-10! ¡Qué hermoso, ¿eh? ¡Ay, no quiero que hables tú, ya quiero que hablen tus nalgas! ¿Qué hablen? ¡Y a todo! ¡Ay! Las nalgas de Kiko, ¿cómo hablas? ¡Claro, eh! ¡Claro, es pochita! ¡No, la cherry porque sí existe! ¡Aoficiando! ¡Sí existe, sí existe! ¿Así? ¡Ay, ay, ay! Esto se hace en vivo, no más te van a descontar. ¡Ay, ay, ay! Lo siento. No seas como el otro que incendió una marca de... ...de pollo frito ahí. ¡Una de cielo, no hace papel! ¡Alo, buenos días! ¡Alo, buenos días, Carlos Chito! Uy, hermanito, ¿cómo estás? Este tiene voz, es que eso llama programa político a hablar de Fujimod, y el APRA, de... ¡No, ahorita, no tenemos plata! ¡No, no torciones, hermano, no torciones! ¡Ja, ja, 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 Carlos Chito! ¡Uy, qué carliza, qué natural, ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De río de Janeiro! ¡Uy, qué está borracho, hermano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo eres? ¿Cómo me vas a decir que voy a estar en el río de Janeiro, Carlos Chito? ¡Uy, también! ¡No eres un vaquero de Durango, quite, hermano! Tranquila, tranquilo. Manito, ¿tú crees que de verdad esa vaina temprano te hace un poco de daño? ¡Métele, no, chan, de la gente no se dé cuenta! ¡Temprano van a sospechar, van a sospechar! ¡Levanta sospechas de lápiz! ¡Ay, Dios mío! ¡De la vista y del amor, lolo, lolo, lolo! ¡Ah, ya, hermano, por el arroz, compadre! ¡Ay, ya, hermano! ¡Oy, compadre! ¿Tú a qué te dedicas en el Arco Herrera? ¡Vienes tu tío con el Arco Herrera! ¿Qué vendes, hermano? ¿Qué vendes ahí, este, en el Arco Herrera? ¡Rebotrí! ¡A los chitos! Yo vendo, yo vendo de las buenas y de las malas. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, manito! ¿Qué te dedicas, fuera de bromas? Bueno, bueno, yo me dedico a lo que es, este, trabajo en una imprenta. ¡Ay, ay, ya! Que si quieres te hago el cherry, te hago el cherry, te hago el cherry. No, yo como voy a querer, mami, tú si quieres hacer el cherry. ¿Cuál es? Gracias. ¡Es muy bien! Súbale el micro, no se hagan a torrate. ¿Cuál es tu, tu imprenta? ¿Qué hay en tu imprenta, pues? ¿De qué? ¿Hay imprenta que sea a nivel empresarial, pequeña, y otras que son grandes? ¡No! 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 ¿Cómo se llama su imprenta? La imprenta se llama Imprenta Santos o Carlonchito. Felicitarte por tu, por tu programa, que es muy bacán, y todo eso, Carlonchito, ¿no? ¿Y todo eso? No, no, sí, de verdad, te estoy escuchando, o sea, tus palabras son sentidas, hermano. Carlonchito. Sí. Felicidades por tu programa, por tu aniversario, y, y muy bacán todo, Carlonchito, es mi trabajo. Ya, tú eres obreco. Abre. Me encantó, yo soy un chico de la vida, y, a ver, dí en ese baile. Un chico de la vida, y del amor, lolololololololololololololo. ¿Por qué te va de bolosina, tú? Oye, ¿oí? Oye, te va de bolosina. Me lo bolos. ¿Por qué te va de bolosina? Me lo bolosina. Sociality. Estoy feliz con mis audífonos. Los amo, mis audífonos. Los amo. Guálalo, para que te vayas. Hoy en la mañana no he tenido audífonos, no saben lo que he sufrido. Siento que me escucho, o sea, esto... Uy, uy, uy. Uy, que vaya boca, mi hijo. Yo sabía de tristeza, ni de lágrima, ni nada, que me hiciera... Uy, Dios mío. Ay, camisera. Uy, Dios mío. Llorar. Uy, señor. ¿Qué pasa? No, digo, uy, qué señor, qué estilo este Carloncho, por el amor. Señora que te desgarras por dentro cuando cantas esa canción Carlonchita, mano. Te noto, mano. No, porque, Rencito Buen. O sea, me refiero que prácticamente muestra como un lamento boliviano, ¿no? Una cosa así. Yo, Rencito Buen, soy una persona asentiva por la música. Ah, eso sí. Eso sí. Hasta que... ¿Qué cosa? Hasta que te conocí. Caldas, pegadís. Ya, hola, tu mariachis. Yo vi la vida con dolor. Con dolor, la vida. No te miento. No te miento, fui feliz. Vamos a ver. Aunque con muy poco amor. Sí. Y muy tarde. Y muy tarde, pero recontra tarde. Súper tarde, comprendí. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? No. Que no te debía más. No te lo puedo creer. Y mira. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Renzo? ¿Qué te mueres? No, digo. Pienso en ti. Ay, canasto. Más que ayer. Simú. Simú. ¿Qué cosa? Simú. ¿Qué? ¿Qué? Simú. Mucho más. Ay, canasto. Ay, ay, ay. Es pa' mis mariachis. Ahí está tu mariachito en la selección de Camerún. Ay, moco, mi hijo. Que la hora loca, Renzo. Correcto, mano. La hora loca. Oye, Rencito Windel. Te voy a tomar una fotito. A ver, tomame una fotito. Mira qué calidad, Rencito Windel. Uy, qué rimos. Es que es el G-Play Mini, Rencito Windel. ¿Ese es el G-Play Mini? Sí, de Huawei. ¿De Huawei? Y ahora todo el mundo lo puede tener, porque... Sí. Claro, y Huawei, porque estas patras han lanzado esta promoción de la pita. Y de la mano, ahora no. Llévatelo solo 59 soles en plan post de pago, Claro Conexión 99. Huawei. Make it possible. Vale del 14 al 31 de julio, tuve el cuarto, equipos de 18 meses, sujeto a población crediticia. ¿Stock mínimo? Eh, 5. Ya está bien, los legales, Fala, que lo que falle hizo, ¿no? No te digo los legales, ¿no? Hace información en claro.com.pl Eh, es que no recito que voy solo, nomás. Yo, para me echarme... Hijo, lo legales, nomás, la otra parte... Yo creo que para me echarme voy solo. No te das cuenta con la otra parte como fluyo. Ya no, te tocó el balón, Rencito. No, que de repente se encontró el antidoping y te va a sorprender. Oye, ¿qué es esto, hermano? Por favor, yo no sabía que tenía esa pastilla contenida. ¡Este! ¡La hora! ¡La que... ¡Uy, se fregó todo, papito! Yo, yo... Y empezó el desprendimiento, santamente, papi. Yo, 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 yo. Díselo, Carloncho. Wow, wow. Orgullo, yo estoy de ser peruano. Si tú lo eres, levántame la mano. El peruano no come. El peruano jamea. El peruano chelea. El peruano no se oculta. El peruano escaleta. El peruano no se acobarda. El peruano no arruga. ¿Qué te parece? Bueno, bueno. Ey, ey, ey. Orgullo de ser peruano. Ah, perdón. Agárra el equipo y no seas suyo, eso también. Ya. Orgullo de ser peruano. Si no te gusta, te rompo el alma. Escucha cómo hacemos. Mira, todo se desarma. Yo somos peruanos y orgulloso de corazón. Por eso yo te vengo cantando esta canción. Con la mano en el pecho y te voy derecho. Tú sabes que este ritmo se pega del techo. Vamos a darle, Carloncho. Suelta una vez más. La gente mira, está loca. Por escuchar. Ay, ay, yo te recito a Win. Un saludo para Don Traverso. En si no sé qué digo. En si está rezando. Chao, chao. Soy tan peruano, yo me siento orgulloso. Tú eres mi hermano. Mi amigo del alma, realmente el amigo. No. Todo momento y con nada. Siempre estás conmigo. Yo soy peruano, por eso te digo. Ama tu patria y te lo pido. Ay, ay. Ay, ay, ay. Tener hinchas como ustedes tan buenos. Te juro que en verdad me siento bueno en el cielo. Cuando veo que la gente comparte con nosotros. Mira, hasta se me ilumina el rostro. Es que en verdad ustedes son los fanáticos. Más bueno que hay en el Perú, yo soy lunático. Cuando veo que viene la gente a vacilar. Con el show de Carloncho te va a matar. Pero de la risa. Wow. Mira la sonrisa. Ella parece una Mona Lisa. Ya estoy metiendo cualquier cosa. Dale de una vez, Carloncho. Que yo me voy al fondo a meterme un baño. Te vas al fondo, pero de vergüenza, hermano. Un fracaso ha sido tu. Un fracaso ha sido tu. Tú sabes que esta pita es la de Yankee y me rompe. A mí siempre me rompe la concentración. Un fracaso, pero verdadero de la pita. Aún no sé lo que puede, papi. Y tú. Tranqui, Lorenzo. Ahora sí, mi hermano. Sí, exactamente. Vamos a meter otro beat. Exactamente, papi. Le vamos a meter otro beat. Ahí está. La tría. Tranquilo, que llegó el verdadero. Para eso necesitar a tu favorito. No te pongas mentioso, papi. Ahí. Exactamente, papi. ¿Qué le pasa, papi? Tú tranquilo, papi. Yo. Tranquilo. Tú tranquilo. Esto te digo de verdad, yo no miento. Lo de ayer fue un gran acontecimiento. Te lo digo yo de sentimiento. Es la verdad y yo no miento. Ha crecido un vínculo muy especial. Entre la gente y como estos que no hay. Somos de la radio, somos tus amigos. Te agradezco por haber estado ayer con nosotros. Óyeme, Carloncho, es verdad. La gente ayer se nos paró de vacilar. Todo el mundo con nosotros compartiendo. Y mira, pasándonos un alegre momento. Yo con Mariana y con Carloncho. Vacilando en los cinco años. Va vacilón que un trotro. Escucha como es cierto, en verdad. Nuevamente, otra vez, vamos a realizar una firma de autógrafo. Pero que sea gratis para ustedes. Porque ustedes son los mejores. Oye, ahora sí, si quieren me dejan su teléfono así. Nada. Ya fui, ya me fui. Mejor rapeo yo. A ver, ahí, 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 ahí. ¡Ay, ay! ¡Ciérdame! Óyeme, Carloncho. Déjame decirle que yo le voy a pasar la mano. Vamos, rapea, Mastri Napolitano. ¡Ja, ja, ja! Yo, yo. Nalga de Kiko, calzón de vieja, man. Ya tengo, ya, ya tengo, ya tengo. Hoy no le voy a hablar de la inseguridad. A mí me toca ir a pegar el sticker con Rencito Winder en la móvil. Va. Uno, dos, tres, cuatro, ya. Ayer nos acompañaron en la firma de autógrafos. Gran aniversario del señor Carloncho. Cinco años en edad. ¿Qué te ríes? Ya fue de eso. Deja parir. No, de verdad, yo pensé que tú me ibas a sorprender. Pero de verdad, si te sigo escuchando, yo voy a enloquecer. Mejor tu boca, te tienes que coser. Mejor que hablen tus nalguitas que dan risa. Esas nalguitas que parecen de la necesidad. Esas nalgas que te dicen, date dos. Chuma, 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 no me simpatizas. Oye, mamacita, mira esta sonrisa. Te la regalo, que es para ti. Nosotros estamos aquí en este show. Porque todo el día te armamos el vacilón. Desde la siete hasta la una tú te vas a vacilar. Como este Carloncho, mira, no hay. La chispa de Rencito no la vas a encontrar. Esta Marianita, estas nalgas, tampoco la hay. Ay, 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 qué sabroso. Oye, ese bloque mete Carloncho, güey, peligroso. La gente dice que estos locos están deliciosos. Entonces, muévete. Hoy día no ha sido tu día. Oye, has estado una porjería. Disculpa que te lo diga, pero de verdad. Hay ideas que te sale y hoy no fue ese día. Tú estás igual, pero a ti no te voy a criticar. Porque lo tuyo es constante. En cambio, como Renzo, de verdad no hay. Exactamente, exactamente. Bueno, ya me voy, porque también son. Oye, lo único que digo es que me estás llamando. Una llamada. Estás timbrando. Es de celular. Yo digo, ahora que va a pasar tranquilo. Es mi tía la Lorenza. Me está indicando que los dos hoy han sido una vergüenza. No hay nada. Ya sé que moda te mueves otra cosa. La gente se va a decirla, pero vamos. Oye, ¿dónde está mi Marcia? ¿Dónde está mi Marci? No te creo. Espérate, ahorita vengo. ¡Oye, Marci! Ahora sí, Marcisito, no te me vayas. Pues, Marcisito, estamos con los más locos que al lado. ¡Era, Chico! Oye, lo manchi, bueno, lo choyera. Oye, la noche, otra cosa. Una cosa para los más locos de la pita. Oye, es súper bueno. Gracias a toda la gente que estuvo hoy con nosotros en el Mega Plaza. Súper bueno. Y así nosotros tenemos muchas más sorpresas para ti. De verdad, gracias por ser parte de Moda Te Mueres. Y de los cinco años del show de Galonche. ¿Verdad que ha estado súper bueno? Oye, Marciito, súbale el volumen que nosotros la seguimos haciendo, la montamos. ¡Vamos, empezamos! Buena esa es Passion Way, a Winnesa, el wey gato de la vida. Oye, Marci, me gusta la canción. Dale, no te intimidaron, te abusadora. Oye, me parece súper buena Passion Way con Faruco y Champoll. Y hablando de canciones, es buena. Y esta es una canción buena y nueva. Nueva y buena. Lo nuevo de J Balvin se llama Jinza. Suena en moda, te mueve, te la recomiendo que está súper buena. Y una buena gestión puede hacer que una boteguita se convierta en un minimarket. Y una excelente comunicación y diseño logra que ese minimarket se convierta en una cadena de supermercados. Es que las empresas para exitosas necesitan del diseño, comunicación y gestión. Justamente las carreras de Cibertec. No te quedes, venga e inscríbete hasta el 31 de julio. Cibertec, porque la tecnología deja de ser solo tecnología. Oye, a la Marci, sé Marci, chiste de Tamerón, homo, loco. Hoy viernes es de matanza, por mis mares, la gente de Tamerón, homo, loco. Todo el mundo quiere salir, ¿no? Es que es fin de semana y de verdad el cuerpo lo sabe. Y gracias a Cibertec por estar con nosotros, porque la tecnología dejó de ser solo tecnología. Marci, insisto, vienen los Marci Pedidos. Oigan, Marci, ¿no? Próximo hablar que aquí viene. Sí, Marci Pedidos. Marci Pedidos, vengan, chico. Por 30 minutos, para que te dan su canción favorita y ya sabe que la encuesta. Solo quiere que responde al moda, te mueve con la música que está de moda. Nos llama al 438886. ¡Nada, chico! Dímelo. Yo a una chica le canté la de pasada. ¿Qué le cantaste? Si te gano todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero. ¿Tú de qué vas? Suelta la galoncha y en el próximo blog de los que piden sus canciones son los oyentes perfectos. Ya, Marci, vamos a hacer algo. Yo voy a poner la canción que te gusta, que de verdad, pero lo que sí yo te pido, por favor, es que no llores cuando la pongas. Te pido, por favor. Ya, ya te veo la cara. No vayas a llorar, ¿ah? No vayas a llorar. No vayas a llorar. Si me dieran elegir una vez más, que te quería sin pensar, que eso tenía nada que pensar. ¡Ay, qué fue, Marci, Piales! ¡No, manchito! Yo, manchito, voy a momento, mancho, de que la gente pegue a su canción favorita, eso sí. Única después de la encuesta y yo escucho Mola te mueve con la música que está de moda. Tienen que pedir su canción favorita al 4388860 y además. Hoy nosotros, de verdad, hoy nosotros sabremos cuál es el marcipedido más reclamado del día, porque mañana es nuestro ranking de la semana. Y según el marcipedido más reclamado del día, ya se van sumando los puntos para nuestro ranking de mañana. ¡Ah! El disco moda de la semana que va a estar súper bueno. ¡Cállate, Tito! Vamos a hacer la mamá montada, que la gente pegue a su canción al 4388860. ¿Cuál será la más pedida, papita? ¡Un saludito para mi amiguita Gloria de la Pita! ¡En mi barrio, Independencia! ¡A ver, cómo locas, patáticas de moda te mueven! Encuentra tu estilo y vive tu libertad con Chic. Ahora tus máquinas de afeitar Chic te llevan a ti y a tres amigos a Nueva York, Barcelona, Atlanta. Estás como loco con esta noticia. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que entrar a chicloteinamerica.com. Demostrar que eres el mejor en nuestro concurso y participar por un viaje. Que no te vas solo, te vas con tres amigos a la ciudad que elijas, que puede ser Nueva York, Barcelona, Atlanta, Atlanta, más 3.000 dólares. Para que descubras tu estilo, juega la aplicación, completa tus datos y registra el código en el paquete Chic. Libra tu estilo, libra tu piel. Promoción valida del 1 de junio del 31 de agosto de 2015. Más información en chicloteinamerica.com. ¡A ver, Tito, quiero mi premio! ¡Eh, ay, ay! ¡Hola, Tito! ¡Hala! ¡Hala música del programa, de verdad que muchas gracias a la gente que está con nosotros! Ya sabes, única respuesta en la encuesta, yo escucho Moda te mueve con la música que está de moda. Gracias por todo, cuídense mucho y no se olviden que desde arriba alguien me lo cuida, me lo bendice. Y por supuesto que también a ti sé, ¿por qué? Porque tu respuesta ni que es verdadera y yo escucho Moda te mueve con la música que está de moda en Lima 97.3. Anótala bien, ahí escribe bien clarito, tú tienes que anotar. ¡Escríbelo bien! Moda te mueve con la música que está de moda. No hay más nada, papito, la radio número uno. ¡Ya tú sabes, ah! ¡Ya tú sabes, ah! Grito de ra! ¡Que viva la soltería! Y ahora sí, el marcipedido más reclamado hoy viernes. Y prepárense que mañana en nuestro ranking el disco Moda de la semana puede dar la sorpresa. Hola Carloncho, te habla Nicky Jeff, papá, suéltale el premio. Yo también quiero mi premio. Carloncho, quiero mi premio, mi amor, mi premio. Lo que no saben es que Carloncho, el premio, no se los va a dar. Llegó la hora donde todos ganan. Más que el 438-8860. Y la frase correcta. Carlonchito, quiero mi premio. En Juan de Nueve. ¡Eso es! ¡Quiero mi premio! ¡Quiero mi premio! Carloncho, quiero mi premio. Si estás pensando en estudiar gastronomía, la receta es de Galia. ¡Pues, de Galita, pues! ¿Y quién más? No la pienses más. Inscríbete en De Galia y sigue tu pasión en el campo culinario más grande de Latinoamérica. Donde vas a aprender con los mejores. Pues los mejores chefes están ahí. La carrera que tú elijas, ¿ah? Cocina, paselería, barrio, hotelería. De verdad, que De Galia es tu mejor opción. Inicio de clase 7 de septiembre. Más info en DeGalia.du.pe. Entradas cuádruples para que vayas al circo de la Tarumba. Llama ahora y solo di, quiero mi premio. Y señor. Y ahora sí, nos llamas al 438-8860. Suerte para todos de la puita. No le rompan los huevos al pajarito. Si se enoja, no puedes ir con... Te llevas entradas cuádruples. No rompan los huevos al pajarito. Para que estés con toda la familia. En el circo de la Tarumba. Para que disfrutes el espectáculo. El nuevo espectáculo de la Tarumba. Y lo quieran besar. No le rompan los huevos al pajarito. 438-8860. Solo di, quiero mi premio. Y ganas. Tiene enojar. No le rompan los huevos al pajarito. No lo toques ni no lo manosees. No le rompan los huevos al pajarito. Una preguntita a ti. No, no, a ti, no, no. Salga ahí. Con él le estoy hablando. Sí, con él que está a punto de terminar el colegio. Tecnológico. Si estás por terminar el colegio, sabes qué será de tu vida. Es porque todavía no has descubierto tu vocación, pues. Pero ¿en qué te preocupa? ¿en qué te estresa? Tranquilo que te tengo una noticia. Porque la Universidad César Vallejo ha preparado unas charlas de orientación para ayudarte a elegir esa carrera perfecta. Esa carrera que va a ser especial para ti. Y las charlas, las de orientación, las va a dar Javier Echeverría. Tú tranquilo, porque hay varios días para que puedas asistir. Si vives en el Callao, puedes acudir el 6 de agosto. Si se te complica la vida, pero ese día es si vives en ATE, el 13, si eres en Juan del Urigancho, el 14. A las 7 de la noche te esperamos. Tú participas de estas charlas y empiezas a hacer la diferencia. Preinscribete en ucblima.edu.pe Gracias, Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. ¡Suerte para todos! Pases cuádruples para la tarumba. ¡No le rompan los huevos al pajarito! ¡No lo toquen y no lo manoseen! ¡No le rompan los huevos al pajarito! ¡Porque es el que no es un premio! ¡Quiero mi premio! ¡Llama tu premio, hombre, tanta vaina! ¿De dónde llamas? De Vía El Salvador. Mi barrio llamas, quédate ahí y no te vayas. Ya viene el guapísimo de Luis Rojas, el coqueto de la FM de la Peta. Ah, que ayer ha estado, pero como loco, una animación de primera. Te agradezco, Luis, una animación, pero de primera que te has mandado ayer. Gracias, que no podía ser para menos la fecha. La fecha lo ameritaba. Es más, Luis, tan emocionado estoy por tu trabajo ayer. ¿Qué pasa? Que te tengo este regalo, gracias a Huawei para ti. Hermano, pero gracias. Es el G-Play Mini. De última generación, hermano. Es el G-Play Mini para ti, gracias a Huawei. Es que ha lanzado este nuevo G-Play Mini, que es un smartphone de gama media, pero eso sí, con tecnología de gama alta. Y no solo, bueno, yo a ti te lo doy, pero todos los oyentes lo pueden tener porque Huawei, y claro, han lanzado una promoción espectacular. A solo 59 soles en plan post-pago Claro Conexión 99. Huawei, make it possible. Vale del 14 al 31 de julio con acuerdo de equipos a 18 meses sujeto a volación crediticia. Esto es mínimo 5, más información en claro.com.p Gracias, me voy, se quedan con Luis Rojas. Yo soy Carloncho, hasta mañana, 10 de la mañana. Chiu.